pues explico antes de empezar la sesión vuelvo a explicar por si alguien se unió de todas las formas este vídeo va a quedar grabado en la sección de lista de reproducción se llama yo entreno en casa y también en la parte de directo en el canal veréis que hay una zona que pone vídeo lista de reproducción y otra que viene directo pues ahí va a quedar esta sesión reflejada grabada para que la hagáis cuando queráis bien antes de empezar me presento soy Inma Enrique el canal es Inma Enrimón y la clase de hoy son unos 32 minutos de HIIT suave no muy intenso la condición física que tienes que tener pues mediana no hace falta que seas ningún súper deportista pero sí que tienes que tener un poquito de condición física porque al hacer esos intervalos y buscar unas pulsaciones puede ser que te vea un poquito agotado de todas las formas cuando esté haciendo el entrenamiento la intensidad las fuerzas se la puedes dar tú que ves que te cuesta mucho baja un poquito el nivel sería importante tener un cronómetro a mano para comprobar tus pulsaciones bien os voy a poner aquí o en la pantalla un no sé si se verá bien para que toméis notas de la edad que de cada uno y más o menos de las pulsaciones que tendría que tener las máximas según la edad más o menos las que tendría cada uno depende de la condición física este sería el máximo de pulsaciones abajo que debería de llegar cuando se hace un trabajo de intervalos de HIIT muy intenso el de hoy no es muy intenso tendríamos que llegar mirar ahí más o menos quedaros con las pulsaciones ahora lo vuelvo a poner imagínate que tienes 20 años y ahí te pone 190 pulsaciones las máximas como vamos a trabajar al máximo al máximo sería 80% pues calcula más o menos esas pulsaciones tu 80% sería más o menos unas 160 por ahí no está la cuenta y luego cuando estemos eso durante los cuatro minutos de aeróbico de HIIT y cuando estemos trabajando los cuatro minutos de bajada de pulsaciones y de fuerza ahí tendríamos que tener que trabajar con nuestras pulsaciones a un 50% o sea que tenemos ligeramente cansado que no nos bajen del todo pero que sigan activas bien bueno pues con esos datos que lo vuelvo a poner por si no te había dado cuenta te diré que vamos a empezar con un calentamiento un poquito de movilidad y luego ya empezamos ya con los cuatro minutos son cuatro rondas cuatro rondas buscando el trabajo de todos los músculos bien lo tienes ya sabes ya que pulsaciones tiene que trabajar todas maneras el pulsómetro te va de te va a decir las pulsaciones a las que vas tú ya te has hecho el cálculo y de todas formas si no tienes pulsómetro pues el 80% más o menos de las pulsaciones que vamos a trabajar hoy la parte aeróbica pues una sensación de cansación pero no extremo o sea que pueda seguir que pueda respirar bien pero que no sea demasiado común y en los cuatro minutos en los cuales estamos haciendo trabajo de fuerza así que me recupero pero intento que no me bajen todas las pulsaciones no van a bajar porque vamos a estar moviéndonos piernas brazos y tal vale buscáis unos ejercicios que más o menos se nos modelen ahí las pulsaciones bien pues dicho esto no me enrollo más y vamos a comenzar nuestra sesión le doy a play y comenzamos bien vamos a empezar los estiramientos son simplemente para activar un poquito la musculatura no estiramos demasiado tiempo para que no se relaje el músculo ya que no vamos a trabajar los activas entonces lo que hacemos un poquito de movilidad para desactiven para que empiece a fluir un poquito la sangre el riego o el niño que vaya moviéndose hacia las zonas que vamos a trabajar que va a ser prácticamente todo el cuerpo si hay algún ejercicio que te cuesta que te molestan las rodillas pues no lo hacemos o lo hacemos un poquito el recorrido más corto cada cual tiene su condición física y sabe dónde puede llegar cambiamos vamos a empujar hacia abajo se nos va a pasar la media horita volando ya veréis si nos vamos a cansar pero buscamos la forma de divertirnos y hacerlo lo más completo y más llevadero posible bajar y subir recuerda para bajar y subir culete atrás no hago esto vale culete atrás flexiono mirada al frente si miramos para el suelo caemos en este error que no es esto lo que tengo que hacer sino esto bien ponemos un poquito la articulación de la cadera venimos bien vamos a mover un poquitín la cintura aprieta bien tu abdomen mueve un poco de toda la cintura lado a lado vamos a hacer tiros activando un poquito de coro bien un poquito más arriba aquí en el brazo sigue bien un poquito de círculos que cada vez si haces un poquito más grandes cambias ya ves un poquito con el codo doblado en ángulo recto vamos a hacer círculos en el otro sentido sube y baja un poquito los hombros trapecio mueve un poquito la cabeza lado a lado y oricita al hombro bien un poquito de patadas para ir subiendo ya pulsaciones vamos cuidando ya el ritmo de la música bien empezamos voy a dar el cronómetro cuatro minutos de aeróbico voy a hacer voy a hacer algo fácil quédate en marcha busco el cronómetro estamos listos sigue en marcha sigue en marcha lo preparo en un momento hay que tirar de gafas tú sigue en marcha no pares lo tengo ya sigue en marcha vuelvo a poner la música que se nos fue play muy bien ahí lo tenemos comienzan nuestros cuatro minutos de aeróbico bueno empezamos piso rodilla vamos a darle un poquito de intensidad queremos que suban las pulsaciones bien este mismo paso vamos a hacerlo un poquito así hacia los lados hacia los lados vamos a repetirlo al centro sube rodilla sube rodilla a los lados venga a los lados lo repetimos al centro sube sube incluso lo puedes saltar un poquito si te ves bien venga a los lados a los lados a los lados repite repite al centro lo puedes saltar un poquito venga hacia los lados a los lados a los lados cambio de paso cha cha son todos sencillos y repetitivos 5 6 quédate con tu is mueve brazos repetimos el cha cha son 8 6 7 el twist mueve lo mismo por hacia adelante cha cha para atrás y en el sitio twist pa pa eso es mira con la misma pierna rodilla patada patada tres y cambio patada patada repetimos rodilla sigue rodilla con la otra vamos a empezar los pasos que hicimos desde el principio vale y pisa rodilla pisa rodilla dale un poquito arriba pulsaciones lado un poquito de impacto los chachas en el sitio 8 venga no te lo llevo en los 2 minutos twist hacia adelante atrás y twist 4 3 es la rodilla patada rodilla patada cambia muy bien venga el paso del principio pisa rodilla pisa salta un poquito hacia los lados venga lucha chachas salta si alguien no puede saltarlo puedo hacerlo igual sin salto twist venga menos 2 minutos ya adelante para atrás twist recuerda que ahora viene rodilla patada 3 2 1 y rodilla 3 y uno más cambia 15 segundos principios principio pisa rodilla venga cada 8 segundos solo continúa hacia el lado se termina y vale 4 minutos que cogemos las pesas rápido las tienes abre punto de los pies hacia fuera sentadilla y asumo arriba ese será el movimiento con la música baja sube baja sube fíjate bien que bajo el culo y no me echo así hacia delante tengo que bajar el culo abajo sube inhala exhala abajo último venga ahora prepárate para el siguiente un pie delante detrás te inclinas brazo pegado y estirar ahí vale venga ese ejercicio y empezamos atrás atrás 3 vamos a hacer 8 y cambiamos la pierna aunque la pierna no la retrabaja pero bueno por equilibrar 7 cambios de pierna nuestras pulsaciones van bajando hasta un punto que no bajan demasiado y se mantienen sigue atrás eso es vale mira desde aquí ahora vamos a hacer una zancada aquí sin prisa y giro vale venga me preparo con la música vamos a hacer 4 de cada lado vámonos baja sube baja sube gira inhala exhala llénate de aire cambio de pierna sin parar lado como he dicho no hacemos demasiadas repeticiones mira luego trabajamos con mucho peso última vale remo bajo flexiona la rodilla culete atrás fíjate la espalda y el cuello que no estoy así salto culo apriete la espalda que no me baje fuerte y aquí las manos a la cintura mira los codos que no van para afuera como si quisiera que el brazo rozase mi cuerpo aunque no roce pero quedarlo síguelo las pesas mira cerca de las piernas no lo vas así que te va a tirar de la espalda sigue exhala al final venga nos queda un minuto y veinte empezamos otra vez sentadilla sumo trabajando también bíceps recuerda la rodilla y la punta de los pies van para afuera abajo sigue cuatro más son ocho lleno de aire exhala al final venga dos más y tríceps un pie delante atrás atrás sin encoger hombros mira mi cuello en línea no estés así saca pecho también sigue atrás venga más cuatro tres dos vale bien la tampa de atrás recuérdala preparamos la recuerdo mientras viene la música hacia abajo venga con la música tres dos abajo nos queda solo veinte segundos nos va a dar tiempo a poco vamos a cambiar de pierna pues son solo tres repeticiones que se nos da el tiempo y arriba abajo vamos a terminar la tercera ya sonó el reloj muy bien esta vez solamente nos ha dado tiempo hacer tres con cada lo vamos igualando vamos a por más aeróbil venga corre en el sitio bueno ya tenemos una serie nos quedan tres muy bien ya llevamos ocho minutos de trabajo venga vamos a por otro bloque diferente lanza claro intenso dale ganas mira este lado ahora lo salto 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 es más intenso repite el anterior lado la música que la pierdo ahora la he pillado como no la escucha bien a veces se pierde muy bien llame ocho pierde las rodillas repite jumping repite venga que suba las acusaciones rodillas muy bien ahora vienen rodillas como si fuese un skipping lento y ahora skipping rápido dale muy rápido y muy corto sigue otra vez skipping lento sube rodillas cinco seis rápido sigue más más cuatro tres dos muy bien cuatro saltos al lado tres igual un dos solo dos 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 uno 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 repite cuatro dos 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 y uno venga los land dale fuerte dos minutos nos queda sigue sigue las más intenso saltalo saltalo atentos ocho jumping rodillas bien bien el skipping lento seis cinco seis skipping rápido dale dale la pulsación arriba que te vas haciendo cuatro saltos dos en uno y eso dos minutos que queda lánzate con salto recuerdo que lo dije al principio buscamos unas pulsaciones un ochenta por ciento de nuestras pulsaciones máximas cuatro tres rodilla sigue venga los cuatro hop hop cuatro hop venga lo tienes lo tienes treinta segundos solo dos solo dos uno uno y al principio venga nos quedan veinte segundos para empezar otro bloque de fuerza diferente hop hop casi diez venga y ya rodilla hop saca bien comenzamos con nuestros cuatro minutos de fuerza las pesas solamente vamos a ponerlas cerca todavía no las pillamos primer ejercicio sentadilla de a dos lados sin pesas empieza dieciséis yo sigo que va a costar un poquito los cuadrices cuatro más catorce quince dieciséis bien coge pesas dieciséis apertura abre dos tres inhala haz una sal cinco ocho más son dieciséis uno dos cuatro seis siete y ocho muy bien quédate con las dos al hombro al hombro zancada atrás aquí me quedo bajo y lejos solo cuatro llena de aire al final exhala llena de aire quédate el aire y exhala al final tres cuatro venga cambia baja uno baja dos baja tres y cuatro quédate con una sola pesa mira hacia atrás pero lateral ¿vale? no es solo hacia atrás es un poquito hacia el lado hacia atrás y al lado ¿vale? venga ocho trabajamos glúteo aprieta bien te tienes que inclinar un poco cinco seis aprieta bien que la doble cambio de pierna uno dos cuatro cinco pierna en glúteos siete y ocho empezamos sin presas las sentadillas tres dos uno un minuto y medio dieciséis exhala arriba ocho ocho siete y ocho y empezas lateral tres dos abrimos venga un minuto y en un minuto tenemos terminada nuestra segunda serie respira exhala exhala al final ocho más siete y ocho vale perdón quedarte con las pesas las bancadas tras cuatro voy a ver el tiempo uno vamos a hacer un poquito más rápida que antes y cuatro porque si no no nos da tiempo hacer la otra pierna venga abajo uno dos tres y cuatro bien nos quedaría este cuatro solo que no nos da tiempo tres cambia de pierna y tenemos ya los cuatro minutos escucha el pitido muy bien quitamos las pesas siempre para evitar caídas y empezamos con el primer bloque de la rodilla cuela espalera pisa rodilla venga venga corre pilla la música para el inicio es lo que primero que hicimos de aeróbico es el mismo o sea lo que hemos hecho se repite otra vez venga pisa rodilla arriba arriba salta un poquito que suban pulsaciones lo mismo un poquito más hacia los lados hacia el lado bien los chachas ocho twist cuatro tres chachas delante cuatro delante atrás los twist rodilla patada con la misma cuatro veces dos tres cuatro cambia y empezamos al principio pisa rodilla venga cambia los chachas ocho twist twist fuerte que canses chachas delante twist la rodilla rodilla patada son cuatro tres cambia tres desde el principio venga nos queda menos de dos minutos un minuto cincuenta un poquito más hacia los lados sáltalo por aquí venga chachas ocho en el sitio twist chachas adelante twist vamos vamos esa patada rodilla patada dos tres cuatro cambia tres desde el principio venga chicos venga chicas ánimo cambia parte hay postaciones arriba venga chachas chachas cinco seis los twist ocho también delante ocho atrás ocho twist la rodilla patada venga lo terminamos veinticinco segundos cambia principio casi no nos va a dar tiempo a terminar este paso diez segundos no te pares hasta que termine el último pitido escucha bien respira vamos a por las pesas venga aquí no paramos aquí el descaso es el trabajar la fuerza recuérdate sentadilla sumo con bice tres dos punta del pie hacia afuera rodilla también arriba recuerdo culete detrás saca pecho exhala cuatro más no hace falta llegar con las manos al suelo baja bien el culo dos más no esta era la última esta era la última bien seguimos trabajamos tríceps prepárate codo atrás venga dos tres aprieta atrás extiende el codo cuatro cinco seis cambiamos fíjate que movimiento sale del codo no es esto esto no es solo muevo antebrazo y ocho bien prepárate para la zancada atrás esperamos la música así recupero venga abajo lento y hacia la cadera uno dos este se equilibra un poquito tres cuatro cambia de pierna fíjate que levantas el talón no te inclinas sigue recto mirando al frente saco pecho tres y cuatro hacemos remo saca culo espalda recta las pesas van al ombligo y van muy cerca de las piernas la espalda firme que no esté así por eso digo saca pecho un poco más siete seis cinco si te doy la lumbar subo un poquito más cuatro tres dos empezamos sentadillas sumo un minuto treinta vámonos sube exhala al final rodillos hacia afuera que no vayan hacia adentro cuatro más uno dos tres cuatro vale tríceps venga esta vez preparamos rápido no encojas hombros saca pecho espalda recta alinea tu cuello venga cambio de piernas siete ocho termina el tiempo un minuto cinco seis siete la zancada venga sin pararla sube rodillas uno dos tres cambia rápido porque se nos da el tiempo uno a ver que tiempo queda si nos da tiempo hacerla dos baja tres cuatro remo bajo arriba dos culete atrás cinco aprieta tu abdomen tu espalda siete rodillas un poquito flexionadas pesa cerca del cuerpo de las piernas escucha el reloj muy bien llevamos nuestra tercera nos vamos a la cuarta cuatro minutos aeróbicos recuerda el segundo bloque que hicimos y el segundo de fuerza ocho minutos nos queda venga vámonos aguarde que era lance vámonos lance en principio quizás menos intenso pero luego ya le das más intensidad que ya nos suban bien las pulsaciones a un 80% venga jumping rodillas venga este bloque es muy sencillo y muy activo skipping lento rápido y pequeño recuerda cuatro saltos hacia allá ahora dos al otro lado ahora solo dos dos ahora eso es el uno 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 son cuatro veces venga vamos en principio que se me han ido los lance se me ha quedado la mente ahí en blanco saltalos cinco seis siete venga jumping cinco seis las rodillas ocho también estipi sube sube rápido rápido cuatro y dos en uno cuatro tres los lance venga uuuh sáltalo hop 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 a por ocho jumping menos de dos minutos esto está ya casi listo rodilla venga que puedes me hay que rendirse si no puedes si no puedes más puedes bajar un poquito el ritmo pero no te pares cuatro hop venga solo dos 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 es uno y lánzate a ver con salto con salto venga que puedes así son nuestros últimos cuatro minutos así de cardio nos quedan cuadros de fuerza los hops así es que esta parte estamos llegando al último minuto a tope dos dos uno perdón y principio lance venga con los saltos treinta segundos dale caña el jumping ocho muy bien skipping levanta rodillas me he saltado ahí paso bueno sigue con skipping continúa que ya acaba skipping sigue sin parar vamos rápido y escucha el pitido bien bien no nos paramos sin besas cuatro minutos que esto pica de piernas glúteos sentadillas con música ahora venga tus ocho baja bien con pesas trabajo de brazos tres dos uno ábrelas dieciséis hombros inhala exhala abre atancada atrás quedo el pie atrás y elevo abajo no te inclines hacia delante saca pecho última cambio cuatro veces el tanón de atrás arriba dos tres inhala y cuatro quédate con una sola pesa recuerda glúteos atrás y lateral ocho aprieta bien glúteos tres dos cambio de pierna y ocho empecemos con las sientadillas tres dos venga dos minutos son los dos últimos minutos y hemos completado nuestros treinta y un minutos de HIIT suave sigue hecho más seis cuatro tres dos pesas hombro lateral cuatro tres vámonos ocho ocho siete y ocho pesa el hombro hacia atrás baja y que la rodilla no se vaya para adentro venga abajo sin prisa y exhala sube llena de aire exhala una más cambia de pierna dos venga que nos queda poco no te rindas últimos treinta segundos vale una pesa en atrás ocho repeticiones seis siete cambios y escuchamos el pitido la verdad terminado muy bien quitamos la música vamos a ver cuántos habéis llegado al final poquitos venga vamos ahora a terminar con unos estiramientos vamos aquí puedes estirarlo bien te puedes apoyar en algún sitio si quieres y si no brazo hacia adelante y así trabajas un poquito el equilibrio lo tienes lo tienes estira la misma pierna aquí talón punta hacia arriba rodilla recta y en vez de estar así lo que intento es sacar pecho sacar culo alineo mi cuello como me tire de la parte posterior vamos a cambiar bueno chicos muy bien si no habéis parado habéis buscado vuestra sensación de pulsaciones que os comenté al principio habéis trabajado genial hemos trabajado fuerza fondo hemos quemado ahí unas calorías venga misma pierna adelante bien recuerda igual que antes bueno mi pulsómetro dice que unas 300 calorías para hacer media hora de trabajo está bastante bien pero eso ya depende de cada persona de la intensidad que le hayas dado al ejercicio siempre recuerda que nuestro cuerpo se ha visto sometido a un esfuerzo y ahora para recuperar y volver al estado normal vamos a seguir quemando quemando calorías pero bueno lo importante no son solo las calorías quemadas sino el ejercicio que hemos hecho para fortalecer sentirnos bien con más vitalidad y os aconsejo que sigáis haciendo deporte mínimo mínimo dos días a la semana si pueden ser tres mucho mejor busca el deporte que más te guste para que no te burlas y bueno y lo notarás que tendrás una vida mejor y saludable estamos terminando ya últimos estiramientos venga vamos por arriba un poquito tríceps que lo hemos trabajado tampoco le hemos dado mucha intensidad a los ejercicios de fuerza no hemos trabajado tampoco con mucho peso al menos yo en casa vosotros no sé cuánto peso habéis puesto venga respira vamos a relajar bajar pulsaciones y estiramos glúteos que lo hemos trabajado mucho un poco en equilibrio o te sujetas a algún sitio tengo que bajar como si me sentase y me quedo y tengo que notar esta pierna el glúteo cambia 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 y simplemente ya, despedirme beber un poquito de agua, que polvretes bueno, nos vemos en el próximo vídeo hoy he decidido hacer el directo que lo quedo grabado y queda ahí en la lista de reproducción de entreno en casa o en la zona en la parte de directos está la zona de vídeo, lista de reproducción y directos y ahí te va a salir el último vídeo que he subido, que va a ser este, de directos bueno, espero muchos likes que compartas, sobre todo si lo trabajas en casa, me dices tus sensaciones, si eres capaz de terminarlo o no y me dejas tu comentario, me lo dices, vale bueno, pues agradezco mucho luego el like y muchos besos nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias!